Yo soy Guillermo Carrasco, soy abogado de migración, yo nací en México y tuve la oportunidad de esa decisión que tomó mi papá, ese brinco que ya les compartía con ustedes de emigrar a los 21 años y esa oportunidad de emigrar pues me recuerdo que fue una decisión que mi papá tomó por mí, yo no la tomé, mi papá tomó por mí, me emigró y pues me dio la oportunidad de buscar otra Otras oportunidades, me refiero a que me dio la oportunidad de estudiar una maestría, cuando estaba en la maestría ahí en la Universidad de San Diego, en la Facultad de Leyes, me acuerdo que fui con la consejera y me dijo que checar ahí en los materiales que tienen ahí, los recursos que dan a los estudiantes de las oportunidades de trabajo y me apareció ahí una vacante del licenciado Fílex Sánchez y así fui como fui y me entrevisté con él y me dio trabajo Entonces para que muchos sepan, yo primero empecé a trabajar como asistente o paralegal de Fílex cuando era una práctica de dos personas, tres personas Éramos creo que cuatro en total Con dos escritorios Y bueno, ya después de trabajar cierto tiempo yo tomé la decisión y decirte, sabes que tengo este proyecto, vamos a dar el brinco, que te parece si abrimos una segunda oficina en otro país, vámonos a México Yo me la aviento y confiaste en mí y aquí estamos ¿No?